¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que va a ser cuanto menos interesante hablar de este tema. Resulta ser que ayer me quedé hasta muy tarde para poder ver la película de Wismichu y es que muchos de vosotros me estabais pidiendo constantemente Pedro por favor la peli de Wismichu, la peli de Wismichu, la peli de Wismichu, hasta que ayer finalmente la vi a partir de las 12 de la noche. Y he de admitir que la película no la vi solo, la vi con mi amigo Alberto y la verdad es que la cosa se acabó desmadrando bastante porque la película la acabamos a las 3 de la mañana y diréis madre mía si la película no dura 3 horas ¿por qué acabáis la peli a las 3? Pues es muy sencillo de explicar, cada 12 minutos de película aparecían 3 anuncios de unos 30 segundos aproximadamente. Si hacéis las cuentas puede que no os salga hasta las 3 de la mañana pero resulta ser que no sé si era mi ordenador, problema mío o si era problema de la página de Fluxer donde estábamos viendo esta película pero constantemente la página se calaba, se quedaba calada la película, no funcionaba y tenías que darle a F5 para actualizar la página. ¿Qué pasa al actualizar la página? Que te volvían a salir otros 3 anuncios de publicidad para que ganasen dinero. Y claro cuando te salían esos 3 anuncios y habías actualizado la página la película te volvía a salir en el minuto 0 y si adelantabas por ejemplo al minuto 12, al 24 y así sucesivamente de 12 en 12 pues te salían otros 3 anuncios. He de admitir que el hecho de los anuncios en su momento cuando estaba viendo la película me molestó bastante y lo critiqué bastante no me estaba gustando nada que cada 12 minutos de película ¡boom! me saliese un minuto y medio de publicidad pero he de admitir que bueno por lo menos lo hemos podido disfrutar de este contenido de forma gratuita y es algo innovador que de verdad me parece que está muy bien. Pero claro ¿qué esperábamos nosotros de esta película? Yo personalmente esperaba algo que fuese vamos a decir algo interesante que hablase del tema que había dicho de la especie de documental en ese documental se suponía que iba a hablar sobre cómo había ido evolucionando en internet iba a ser como un poco de autobiografía también había dicho también iba a hablar sobre el asunto de que nosotros hoy en día nos queremos todo lo que dicen los influencers ya sea en YouTube, Twitch, Instagram, da igual la plataforma que sea pero si alguien tiene millones de seguidores enseguida le damos más credibilidad a alguien que no tiene seguidores entonces partiendo de esa base yo empiezo a ver la película tranquilamente y vamos a decir que la primera hora de película porque la película si se le puede llamar así dura una hora y media pues la primera hora es únicamente un making of de cómo se hizo la película de bocadillo y también voy a poner entre comillas la película esta de bocadillo porque sinceramente es únicamente un making of de una película que tardaron unas 3 horas en grabarlo o sea ya me dirás tú quién grabó una película en 3 horas también es cierto que era más o menos un bucle repetido y que se podría grabar bien si lo tienes todo bien organizado y con los guiones pero aún así también os digo hacer un making of que dura una hora entera de cómo hicisteis una película que es un bucle y que tardasteis 3 horas en grabar me parece un poco excesivo entonces como os comento a mí me chocó bastante el hecho de que yo me esperaba una película pues más quizás filosófica algo que yo estuviese viendo y de verdad disfrutase que lo estuviese disfrutando viéndolo y diciendo joder tienes razón hoy en día nos creemos lo que dicen las personas con muchos seguidores y las personas sin seguidores pues como que no les damos tanta importancia yo pensaba que la película se iba a basar en eso pero como os comento era un making of y cabe destacar que era un making of bastante mal hecho ¿por qué bastante mal hecho? por el simple hecho de que colocaban música clásica de fondo o sea que en toda la película durante la hora y media de película había música clásica de fondo pero música clásica del estilo de Vivaldi música muy tranquila, muy de... sonaban pianos, sonaban violines y claro tú te quedas en plan de esto viene de una película de un tío que es youtuber de que es una película que está enfocada a gente pues vamos a decir de 16 a 24 años más o menos porque ese es el rango de suscriptores de Wismichu y podía haber colocado una música mucho más dinámica haberlo hecho de una forma mucho más entretenida y mucho más interesante aunque fuese un making of podía haberlo hecho mucho más entretenido no colocando música clásica que yo estoy seguro de que al 90% de las personas que han visto la película no les va a gustar pero dejando de lado el hecho de la música dejando de lado el hecho de, por ejemplo los anuncios que salían a montón vamos a centrarnos también un poco en el hecho de vídeo o sea, en el vídeo que han grabado cabe destacar que yo mis vídeos los grabo de momento con un iPhone 7 Plus o sea, no tengo ni de lejos la capacidad que tiene Wismichu, por ejemplo para grabar una película que en este caso, literalmente estamos viendo yo y mi amigo Alberto que entendemos bastante el mundo de cámaras edición de vídeo y un poco de este mundillo en general pues ya tenemos ciertos conocimientos y una de las cámaras que utilizaron para grabar la película costaba 10.000 euros y tú te quedas flipando dices, con todos estos medios con los 10.000 euros de la cámara más los micros más los técnicos de audio que le iban siguiendo constantemente a todos lados mi idea era hostia, pues va a ser una película muy buena pero a lo largo de la película había ciertas tomas que tenían fallos ya sea a la hora de corrección de color la corrección de color la hago incluso yo y eso que esta cámara no está hecha para corrección de color la corrección de color es básicamente para que la película o el vídeo en sí se vea como a ti te gusta y se van con unos colores lo más adecuados a la vida real o lo más adecuados a como tú quieras enfocar tu película os pongo un ejemplo muy breve ahora estaréis viendo una toma que no tiene corrección de color que se la he quitado y ahora estáis viendo otra vez la misma toma en la que ya le he metido un poco de corrección para que se vea un poco mejor esa corrección puede ser pues para bajar un poco el ISO de la cámara para que el blanco se vea más blanco o incluso para que mi camiseta en vez de ser tan blanca pues parezca de un tono más gris eso va un poco a gustos claro, yo al ver la película me di cuenta de que había varios fallos en las secuencias de que no habían los mismos colores y también había sobre todo mucho ruido el ruido en un vídeo ahora mismo este vídeo se va a ver bien se va a ver bastante nítido porque estoy grabando con luz natural del día pero muchas veces puede ocurrir que la cámara no detecte bien y se notan como una especie de grumitos en el vídeo y eso es a lo que nosotros le llamamos ruido y ese ruido es muy molesto a la hora de estar viendo contenido yo esto lo podría entender si me dices que la película la han hecho a prisa y corriendo pero llevamos esperando más de cuatro meses tranquilamente o sea, llevamos esperando una barbaridad de tiempo para que sacasen este documental y sinceramente os lo digo chicos no creo que se tarde tanto en editar un vídeo tan cutre un audio tan mal grabado vamos a decir y que queda todo muy muy cutre viniendo además de Wismichu si os soy sincero he visto vídeos suyos que tienen mucho más trabajo detrás que la película esta en sí entonces ya para finalizar con una conclusión final a mí la película no me gustó y yo os he explicado esa primera hora que es un making of y la posterior media hora de verdad que a mí me tocó bastante las pelotas poneos en situación de que yo llevo dos horas viendo la película durante esas dos horas me han ido saliendo anuncios cada 12 minutos anuncios que duraban un minuto y medio como mínimo que podían durar incluso más y yo estaba viendo ya el documental o película como le queráis llamar ya no sé ni cómo llamarle y lo estaba viendo tranquilamente con mi amigo mi amigo pues ya estaba también cabreado por la misma situación y resulta ser que al final de este documental dan por hecho que Wismichu se va al monte pone un cartelito de han pasado dos meses y después de ese cartelito aparece Wismichu en mitad del monte cuidando unas cabras cuidando unas ovejas cuidando jabalís y tú dices a ver vamos a ver vamos a frenar un momento para empezar la película lo que da a entender es que Wismichu se ha pasado dos meses en el campo porque después lo van a visitar sus amigos en plan guau que tal Isma cuánto tiempo tío y parece que lleva ahí toda su vida o que ha pasado ahí dos meses de retiro espiritual porque él mismo lo dice lo dice guau he venido aquí pues a descansar un poco a desconectar y ojo dice que va a desconectar y después termina haciendo una toma con un dron y digo yo a ver si vas a desconectar de Youtube que Youtube es grabar editar y todo este mundillo si vas a desconectar no te lleves un dron tío descansa de verdad pero ya os digo que estoy seguro de que ya lo habréis entendido ni de coña estuvo dos meses ahí porque a lo largo de estos dos meses ha seguido haciendo su podcast ha seguido grabando vídeos ha seguido subiendo vídeos ha hecho directos ha subido muchísimas historias en casa y lo único que hizo fue ir a pasar una tarde a un refugio de animales que está a tomar por culo literalmente y lo siento por la expresión pero ha ido a un refugio de animales que está en mitad de un monte y lo único que ha hecho ha sido pasar una tarde ahí o como mucho un par de tardes ha aprovechado para grabar sus tomas de la película y ha quedado como una persona súper buena que ayuda a cuidar a los animales que es una persona muy maja y que ojo le ha dado mucha pena hacer la película si os soy sincero esta película me ha decepcionado bastante también es cierto que teníamos las expectativas muy altas pero aún así creo que no ha sido para nada una película y yo a esto no le llamaría película en sí es más yo si hubiese ido al cine y hubiese tenido que pagar una entrada hubiese pedido mi dinero de vuelta porque os juro de verdad que eso es un making of no es una película ni es un documental de nada yo pienso que esto únicamente ha sido otra estrategia más para que este chico este youtuber siga ganando dinero se siga forrando cada vez más a costa de sus suscriptores porque básicamente a lo largo del documental también nos llama idiotas a los seguidores porque constantemente dice guau es que hemos dejado esta pista aquí es que hemos dejado esto por aquí y no se han dado cuenta o básicamente sube tweets o sube historias en instagram burlándose de los seguidores por no darse cuenta de que era todo un troleo súper épico pero bueno al final la película termina con un cartel que pone que la película de bocadillo voy a decir siempre que diga bocadillo pondré unas comillas porque sinceramente no me parece eso una película ni mucho menos pero bueno es la película española más vista solamente también para que pensemos un poco que una película literalmente de mierda que es la película más vista de cine español la verdad es una pena pero bueno es lo que hay así que bueno chicos esto vendría siendo todo en este vídeo ya sabéis pedazo de like suscribiros aquí abajo al canal tenéis también por aquí redes sociales del canal ya sabéis activar también la campanita para estar al tanto y cuando subo nuevos vídeos pasaros también por el canal de Twitch lo tenéis por aquí y hago directos todos los días es más hoy voy a estar en directo hablando con vosotros a tope como hago siempre así que chicos nada más que deciros recomendaros no ver esa película tener cuidado y nos vemos en un próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.